Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, 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 degollarte mami, ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando y gravity. De ahí pone la regla, tiene que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale. Tú eres candela y yo tengo la vela, llama 911, se está quemando la suela, me daña. Cuando la faldita esa me la modela, mami estás enferma pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party, manta esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pares, oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Es una oficina cuando baila, quiere que te...